ti 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 coño, Diego en bolas eh, que estreno ropa hoy espera que no tengo bolas más cosas es que sin gorra estoy desnudo estreno ropa, me voy a subir el forat y el tibidabo con Albert, Javi Mimoso y con Fran y me ha llegado esta ropa de Ale y antes de irme desde Valladolid he dicho me la llevo y la estreno me queda un pelín justa, un pelín, pero bueno lo que más me ha llamado la atención es el cómo son, a ver desde delante, perdón eh, estos tirantes que no son los habituales que si te queda justo de aquí abajo te tiran de aquí arriba, no, mirad mirad ahora que entre en el mayot que esto va a ser, esto va a ser poca broma bueno, ahora me lo pongo, esperad ¿entraré en la cremallera? sí joder pues sí que entro vaya dramas, entro perfectamente ¿no? que bonitos que vámonos voy a recoger a Albert a casa tengo que hacer un poquillo las ruedas voy a llevar la GoPro ahí tengo muchas dudas con el tema de grabar encima de la bici aunque no vaya a moverla de ahí no me hace un pijo de gracia tengo que mirar a ver seriamente lo de las grabaciones ya sabéis lo que opino de las grabaciones en la bici pero bueno, vamos a verlo ah, y también quiero mirar un poco la potencia que tengo sensación de que se me mueve soy Diego Rodríguez esto es Ripollet y esto es Planeta Triathlon cabecera y empezamos lo que os voy a enseñar a ver cómo lo grabo pero le acabo de descubrir ah, mira, lo voy a hacer así a ver mirad esto no lo había visto yo antes por ejemplo, para las tarjetas y todo eso que le he metido en este bolso que es la costumbre aquí es mucho más fácil joder, qué difícil es grabar esto lo metes aquí y mucho mejor joder, qué calor hace tú madre de Dios con el frío que hacía hoy en Valladolid es que Albert ha cambiado de casa y no sé dónde vive así que que me diga la ubicación porque si no complica tengo yo lo de llegar dímela que no sé dónde vives lo primero, vale pues en dos minutos estoy vale, ok hasta ahora pues nada vamos para allá qué bonito es el jornal no me oís pero esto es precioso y yo malísimo bajando quiero ojalá que bajada más buena para hacer al revés es decir, subiendo está más subiendo si queréis ¿qué está? esto Fran se hace aquí en el Everest no me dan ni los frenos este señor y yo este de aquí nos vamos el 22 de agosto si no cierran las fronteras a hacer el Tourmalet y el Aspen bueno y ya súper bañeras es como esto pero clasés tú mole mirad, mirad, mirad 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 qué guapo a ver dónde están los niños para los autógrafos en esa cola por favor como te he visto bien lo que vas a hacer ahora es bajar ponemos seguido los cojones los cojones que ya me las sé, chaval madre de Dios del amor hermoso y de mi corazón del amor mimoso del amor mimoso del amor mimoso Albert y Fran ese señor ese señor tiene cinco monumentos a ver, cuéntalos venga, en orden que la gente no se sabe lo que son los cinco monumentos en orden del calendario oficial el tuyo el mío mira, fueron Flandes Dubé Lombardía Lieja y Milán San Remo Milán San Remo el 9 de junio la madre que les parió de verdad es lo que echas en falta a Barcelona a subir puertos mira, llevamos una hora y 22 minuticos y a ver si se ve página y 700 metros no he grabado en la subida porque ya tenía con sobrevivir y con lo torpe que soy si saco la cámara me mato y ya sabéis lo que opino lo que he dicho antes bueno, ¿qué? ¿la cerveza es ahora o es después? o sea, jarra, ¿no? hay que tirar o sea, no puedo ir por las escaleras no puedo hacer un recto ahí jugaste y lo haría explica a la cámara que no nos vamos a quedar a beber una cerveza hola, soy Javier Mimoso y no vamos a hacer cerveza después de la salida o sea, ¿me podéis explicar qué tipo de ciclistas son estos? yo te lo puedo explicar muchos vatios pero no se quedan a beber una puta cerveza después de la bici bueno, este señor es el community manager de Planeta Cycling el que pone las fotos como, pues nada venga, vale pues a la nube en el restaurante no llevaré la cámara luego mañana seguimos grabando cuando suba Colserola llévatela así con el cirujano alguna historieta bueno, pues sí lo llevamos venga antes de que me duche y esas gaitas os quiero contar una cosa tengo la sensación está completamente calado el mayotes pero es una sensación extraña porque es calado y seco al mismo tiempo no me he mirado ni las instrucciones ni nada sé que cuando me escribieron los de Ale para decirme que me lo enviaban es un material distinto pero a ver si encontró la etiqueta o algo si viniese por un casual pues es una sensación súper extraña a ver si aparte de que es súper elástico os diría me puedo equivocar pero os diría que está hecho de grafeno creo, ¿eh? súper curioso el material ropa ¿sabéis esos trimonos ahora que se ajustan los de larga que te quedan al cuerpo de puta madre? pues así es me ha gustado la verdad si estuviese un poco más de un lado y no me apretase tanto el morcillón pero bien e insisto está húmedo porque lo notas húmedo pero al mismo tiempo es que mirad o sea, no ¿sabéis? otros maillots que cuando estás muy sudado chorrean pues en absoluto y está completamente empapado ya me habéis visto demasiado las lorzas hoy venga ahora ya me voy a bañar o buchas o lo que sea si bajas una bajada puerto lo que llaman como quieras y pasas de los 50 subirlos de traca y ahora verás en el turmalet ¿bajas de 50 años? ¿qué quieres decir? no o sea, si bajando bajas de 50 por hora si superas los 50 por hora de traca ahora me gustaría que desarrollases la teoría ¿en qué te basas? en la experiencia bajando me da igual ya como ya vayamos baja el turmalet y no lo suyo ¿sí? y no haga frío y como haga frío no, no, chaqueta ¿eh? muy bien ¿sí? y si tienes guantes largos mejor ¿me llevo la de Santini de invierno? ¿en serio? en Raquel necesito la opinión de cómo se sufre en casa lo de tener un marido ciclista pro pues igual que Judith pro de próximo pro de próximo se va por la mañana muy temprano te llama para decir que llega tarde si llamo y si es que si, no, no llama envía un whatsapp oye cariño voy a desayunar voy a desayunar voy a hacer un café no llego muy tarde luego se retrasa la vuelta o sea, café sí pero tomar una cerveza con un tío que vive en Valladolid y al que se ve de guindas a brevas no hombre, me ha dolido mogollón me ha dolido mogollón o sea, yo recuerdo los dualones de sufrir por sufrir pero el de Igualada tú y yo de decir ¿en que te caíste? no, en Igualada yo no me caí ¿dónde me caí? te caíste nada más aire de las pistas hostia, es verdad corriendo, corriendo pero joder, es que íbamos a 3.50 yo corriendo a 3.50 yo íbamos a saco íbamos rapidísimo claro, que llegó un momento que dijimos Diego, frena que no llegamos vaya hostia me di con una raíz es verdad sí, sí había unos escalones delante que no te dejaste los dientes allí porque hay que decirle a este señor a este que haga un dualón que hacer brevetes está muy bien pero un dualón si hace un dualón al ver yo también lo hago venga que son siete kilómetros y medio esto Chema Córdoba te lo hacen ayuda en ayunas y metabolizas grasas teníamos monos de dualón y de triatlón y con Tony Muñoz y Jordi Galet dijimos vamos a apuntarnos al Garmin de Barcelona y hacemos cada por equipo hacemos Tony nada muy bien monitor profesor de natación sabadell y tal entonces la natación yo hago la bici y Jordi que cobrado perfecto venga perfecto Jordi asegurado tiene la bici asegurado y Tony lo único que teníamos problemas eran las transiciones pero bueno se lanza al agua se lanza al último llega el primero llega el primero pero destacado con tres o cuatro minutos con tres o cuatro minutos sale del agua y no podía correr un año pero no Jordi y yo allí esperando hostia tío pero salimos a por él lo cogemos lo cogemos del mono y yo soy muy nervioso ¿eh? así de dónde me veis no, no, no no lo había notado para nada Jordi lo acompañaba gente en el barco y yo por favor por favor venga Tony venga y yo no, no, no le quitamos el neopreno yo le iba quitando el neopreno para que nos diera el testigo que lo empujo me pongo el testigo en la rodilla cojo una bicicleta y le digo ¡cuidado! en el cosillo levanto la bici y le digo ¿qué dice Jordi? si no saltaron cabezas ahí las cuatro vueltas alrededor de la Barceloneta a una media brutal con la bici le doy el testigo a Jordi y quedamos bastante bien como la recta del enroalón de 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 granoyers cuando te corras en el circuito y sales con todo el mundo sales a tope miras el reloj y dices no puedes me falta el aire miras y vas a tres yo no me voy de a correr a tres como puede ser que estoy corriendo a tres yo ahí tengo mi mejor marca en cinco mil yo también diecinueve y algo porque no son cinco mil metros ya pero yo también lo tengo porque no son cinco mil metros la ilusión que te hace llegar allí y decir coño la clasificación es diecinueve veinte en un cinco mil digo lo mismo diecinueve y algo ¿te imaginas que aquí Fran cinco monumentos se ha equivocado y no ha hecho entera la pared de formé y tiene que hacer rollo Kilian Jornet de volver a hacerlo sí nosotros hicimos la lieja que Valverde abandonó por frío que abandonaron que salieron que salieron con térmicos que salieron con que al día siguiente nosotros queríamos que tuvieran un día horrible con lluvia para que abandonaran todo porque el día antes ahí no sé cuántos tíos éramos pero y chicas a nosotros nos hizo muy bueno yo creo yo entramos en el último avituallamiento entramos para comer algo y a los treinta segundos salimos de la tiritera que nos cogió que si nos parábamos ya no acabábamos igual que hoy en el forad ¿no? que hemos subido llegamos al forad y se oye bueno salimos ya ¿no? no es para ahí venga y yo ciento setenta y dos pulsaciones nos reíamos de un compañero que llevaba Compex íbamos en la furgoneta para la vieja y llevaba a Compex y se estaba abriendo a Compex no veas cómo va a Compex la pierna no me gobra más y cuando íbamos en la vieja íbamos en la vieja había momentos que caía en granizo que no levantabas la cabeza porque te pegaba en los ojos y en las piernas parecía Compex y digo ¿qué grababas con el Compex? ¿eh chaval? y dicen que va muy bien o sea te caen unas pedras ¿tú sabes lo que es pedalear trescientos kilogramos de parteno que te caigan piedras y todo eso ah y luego tengo otra anécdota o sea espérate el cirujano loco con cuarenta y cuatro años contando la historia de abuelo Cebolleta y Lombardía Lombardía la Milan San Remo la hice con una gacheta de los corn del día del día como los secuestrados si esto es así ¿no? si lo abre lo malo es que la portada de fútbol me hice una foto en la salida a los a los autocopy leyendo la gacheta entonces me metí la gacheta en el mayor un ratito se me quedó de color rosa en el mayor claro, claro y todos los italianos me iban preguntando en Italia me entendí en Italia ¿cómo ha quedado la gacheta? regacho la gacheta y pues un poco un poco de lectura a la gara entonces llegué cuando llegué a San Remo me sentí a tomar mi cerveza saqué la gacheta y me leí un fotocopy dale justo la llegada de San Remo ese señor eres tú con la gacheta el león de Flandes eso sube por ahí el león de Flandes Diego ¿a qué hora tenemos que quedar mañana? esta es la salida esta es la salida a ver yo he quedado a las 10 el sabadell con lo cual Diego no va a salir a correr a las 7 corriendo a las 7 y media una hora o sea 4 de ida y 4 de bajada una hora 7 y media ya lo veis 7 y 24 de la mañana a correr si no tuvimos bastante con lo de ayer a alegría pues esto simplemente hacemos 2 kilómetros ¿no? para el vídeo si parezca que hemos hecho 10 y 8 si cuando acabemos seguramente parecerá que hayamos hecho más así que grabamos el inicio y la sudata del final y ya con eso yo creo que tiene os juro que llevo 10 minutos posponiendo el saltar la cámara o sea me está pasando lo mismo que ayer en la bici luego luego voy a sobrevivir un ratico es que fijaos si os acordáis del día que dije que volví al trail que me subí a la montaña en Valladolid si le puedes llamar montaña a eso os conté que yo todas las mañanas antes de ir a trabajar cuando vivía aquí en Barcelona me venía aquí corría 10 kilómetros bajaba a casa y venga ya está es que entendedlo un poco hemos hablado de lo bien que está lo de entrenar por la mañana iba hablando ahora con Javi de que cuando entrenaba por aquí me venía a la montaña a las 6 y media de la mañana una cosa que en Valladolid me cuesta muchísimo hacer y que reconozco que es una gozada esto dice que ahora tengo que correr 2 kilómetros duros o va a ser que no ya los estoy corriendo duros Valladolid me pongo muy remolón y casi prefiero correr por la tarde o a la una o cosas así ahora en verano imposible pero joder también pienso que si tenéis la oportunidad de correr por sitios así sois unos completos afortunados joder no me acordaba yo de esto pues ahora que no íbamos a correr tanto porque yo tenía 11 kilómetros en total y decía guau por montaña no va a ser pero claro pensar si te pegas la paliza de 6 kilómetros hacia arriba te encuentras con este premio que vais a ver ahora que esto por la mañana pues es un regalo un jodido regalo mira, mira, mira fíjate es que no sabéis lo que tenéis aquí tío no sabéis tenéis un regalo de acojonante lo que echo de menos ver esto por las mañanas carmei sanadría puerto olímpico las torres de mafre no sé si no has tenido suficiente por ahí puedes seguir subiendo ¿eh? ¿cuánto habrá otros 3 o 4 kilómetros para enganchar ahí a la carretera a las aiguas ¿no? 4 no pero sí, 3 yo me acuerdo aquí cuando hicimos tú y yo la media maratón de montaña que nos hicimos un día con 4 cervezas después tiramos por ahí el matamachos algún día me lo he intentado hacer sprintando y es de su puta madre bueno, si se llama matamachos por algo será o qué bajamos, ¿no? pues venga ya topa abajo de nuevo ay y mirad por allí aquello sabadell, ¿no? sí, sí eso debería de ser sabadell y aquello Montserrat aquello la mola ¿Mario? Mario, Mario mola la mola es eso no es Montserrat perdón los catalanes lo siento esto os contaré algún día una historia de Judit con los Pirineos de cuando empezamos a vivir en Barcelona bueno, vamos a ver nos bajamos para abajo venga vamos por mucho mejor bajando la verdad, ¿eh? no vamos a negarlo por mucho que pese el culo bueno, de hecho mejor porque con la gravedad pesa culo pues vas más rápido van a salir unos 11 kilómetros y luego entrevistar a Miquel Blanchard o sea que día perfecto días días esto de que a la gente le cueste saludar cuando estás aquí en la montaña es para hacernos lo menos como deportistas hombre, no hay que decir siempre hola hola, buenos días ¿qué tal? qué deprisa usted señor Coca-Cola gaigua, cerveza acabo de decir que señor fuera de cámara una cosa que me ha parecido buenísima que María incluso esto poca broma es del tú ahora cuando os pongáis a editar el vídeo le incrementas un poquito la velocidad y dice el cabrón y que parezca que vas deprisa he estado subiendo a 8 minutos el kilómetro joder, que no le he dado que se me había olvidado de dar ahí al al play bueno ya no si, si ya está aquí no aquí hemos empezado aquí se para 10.46 y mirad la sudada si ayer os decía que el mallot chorreaba mirad el mallot que me puse ayer lo estrenaba y unía una gota de sudor era súper una sensación que evapora bien si estaba calado pero no chorreaba era como que lo hubiese transpirado no sé bueno chavalada aquí lo dejamos no me tengo en pie ¿a qué hora nos acostamos ayer? a la una de la madrugada o sea entre pitos y flautas tú más tarde sí, sí y a las 6 y algo yo estaba en pie que estaba revisando los artículos de hoy de la revista bueno si no estáis suscritos os suscribís botón de me gusta si os ha divertido ir aquí con el señor este mira que me ponga al otro lado ya he aprendido los planos como tienen que ser a contrasol no a contrasol tú poniendo así aguillando el ojo madre de dios del amor hermoso qué cosa más rica sed buenos entrenad y si tenéis la oportunidad de venir a Colserola venid porque esto es puto lujo ibérico bye